Presentamos Gold Care, el calzado pensado y diseñado especialmente para usted. Ultralivianos, fáciles de poner, se adaptan cómodamente a la forma de sus pies, brindan total estabilidad, comodidad y seguridad. El secreto de Gold Care está en sus cuatro capas diseñadas científicamente. Tejido mesh inteligente, memory foam, la espuma elástica indeformable, suela EVA, amortigua perfectamente y es antiderrapante. Suela de soporte que estimula puntos claves del pie. Antes, caminar era un suplicio. Hoy con Gold Care, caminar es un placer. Gold Care son de excelente calidad y mi madre se merece lo mejor. Cuida sus pies en sus años dorados. Recuerde que sus pies son el soporte natural de todo su cuerpo. Pida sus Gold Care en este momento, por tiempo limitado a un precio súper especial. Así es, decídase. El tiempo pasa rápido. Así que comience ahora. Llame ya, aproveche esta oferta especial y disfrute de sus mejores años dándole a sus pasos más estabilidad, seguridad y comodidad con Gold Care. Gold Care. Cuida sus pies en sus años dorados. Llame ya.